hola amigos sean bienvenidos a mi canal samuel en amigurumis el día de hoy vamos a aprender a realizar esta hermosa ranita de piernas largas esta mide 15 centímetros de alto y esta grande mide 26 centímetros de alto las dos están hechas con el mismo patrón solamente que la pequeña la realice con hilaza de algodón y la grande la hice con estambre sintético miren las que hermosas están están súper lindas y miren sus colores las puedes realizar de los colores que más te gustan una la hice verde una la hice azul agua y la otra color menta si realizas esta hermosa ranita no se te olvide etiquetarme en mis redes sociales como samuel en amigurumis me ayudas mucho compartiendo este vídeo y dándole like vamos a ver la lista de materiales que vamos a usar para realizarlas vamos a usar color verde el verde el tono de verde que más te guste puedes usar un verde fuerte un verde bajo también vamos a usar color arena para la pancita o puede ser color blanco o color trigo como más te guste ahora así que tú puedes variar tu imaginación para hacer el color de la ranita que más te guste también puedes utilizar estambre sintético si la quieres hacer mucho más grande aquí te voy a dejar la lista igual de los otros materiales que utilice para realizarla aquí va a variar el tamaño de la ranita que quieras usar tu número de crochet yo aquí usé un 2.0 para hacerla de 15 centímetros y la grande la hice con un número de crochet de 4.0 también va a variar el número de ojos que vas a usar para la pequeña use ojos de 12 milímetros y para la grande ojos de 1.7 centímetros puedes poner pausa para ver los materiales recuerda que para realizar este tutorial o cualquier tutorial del canal es necesario saber los puntos básicos de crochet bueno toma tu crochet y vamos a tejer cuerpo vamos a empezar a realizar nuestra ranita con hilaza de color verde y aguja del crochet del 2.0 o el crochet que tú elegiste en la primera ronda vamos a hacer 9 cadenas al aire aquí ya realicé mis 9 cadenas ahora vamos a empezar a tejer en las cadenetas y vamos a empezar a tejer en la segunda en esta vamos a hacer un punto bajo y voy a colocar aquí mi marcador porque este va a ser el primer punto de la fila número 2 y voy a empezar a tejer puntos bajos hasta tener 7 en total ya tejí los 7 puntos bajos en las cadenas un punto en cada cadena y ahora me queda una en esta voy a tejer un aumento de 3 puntos bajos o 3 puntos bajos en el mismo punto 1 2 y 3 esto es para que pueda seguir tejiendo del otro lado de las cadenas más de este lado y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos un punto en cada cadena hacemos 1 2 3 4 5 y 6 ya tejí 6 puntos bajos seguidos un punto en cada cadena y me va a quedar un punto en este voy a realizar un aumento de puntos bajos en total tendremos 18 puntos en esta fila número 2 vamos a empezar a tejer la fila número 3 y aquí vamos a realizar un aumento en el primer punto en el primer punto en el primer punto en el primer punto del aumento vamos a colocar nuestro marcador porque vamos a empezar a tejer en espiral este tejido va a ser en espiral y ahora después del aumento vamos a realizar 2 puntos bajos y ya realizé los 2 puntos bajos ya hice aumento en el primer punto y luego 2 puntos bajos esto lo voy a repetir en toda la fila Aumento 2 puntos bajos y así voy a ir tejiendo en toda esta fila número 3. En total tendremos 24 puntos bajos en esta fila. Aquí ya terminé de tejer mi fila número 3 y tengo 24 puntos bajos. Vamos a empezar a tejer la fila número 4. Hacemos el primer punto de la fila, recuerda que estamos tejiendo en espiral. Coloco mi marcador en el primer punto y voy a tejer 3 puntos bajos de inicio. Hago 2 y hago el tercer punto. 3 puntos bajos de inicio y ahora voy a tejer un aumento. Esto lo voy a repetir en toda la fila. 3 puntos bajos, aumento, 3 puntos bajos, aumento y así en toda la fila hasta tener 30 puntos bajos en total. Yo aquí ya terminé de tejer mi fila número 4 con 30 puntos. Y ahora vamos a tejer de la fila 5 y 6, vamos a tejer 30 puntos bajos en cada fila. Colocamos nuestro marcador y tejemos 2 filas de 30 puntos bajos en cada una. En la fila 6, antes de cerrarla, vamos a hacer cambio de color. Así que en el último punto bajo de la fila número 6, vamos a realizar el cambio de color. Antes de cerrar el último punto, de esta forma. ¿Ya vieron? Antes de cerrar, hacemos cambio de color a color arena o color trigo. Vamos a empezar a tejer la fila número 7, quitamos marcador y hacemos el primer punto bajo de la fila 7. Vamos a tejer en punto blue, así que vamos a agarrar solamente la hebra trasera de los puntos. Aquí, en esta parte. Y vamos a empezar a tejer en color arena. Colocamos nuestro marcador porque es el primer punto bajo de la fila. Y seguimos tejiendo. Vamos a tejer un total de 15 puntos bajos en color arena. Estos 15 puntos bajos los vamos a realizar en punto blue, o sea, no normal. Si no, solamente tomando la hebra trasera del punto. Así. ¿Ya ven? Y así voy tejiendo puntos bajos hasta tener 15 en total. Y así ya tejí mis 15 puntos bajos en punto blue en color arena. Y antes de cerrar el último punto número 15, vamos a regresar al color verde. Así. En este punto 15, cerramos con color verde. Y continuamos ahora sí tejiendo puntos bajos normales. Ahora sí, puntos bajos normales. Vamos a tejer 15 puntos bajos en color verde. La hebra color arena la vamos a dejar así suelta. No la vayas a estar escondiendo conforme tejas. Déjala así suelta. Y continuamos tejiendo esta fila número 7. Vamos a hacer 15 puntos bajos en color verde. Y son puntos normales. Ya no vamos a tejer en punto blue. En total estamos tejiendo 30 puntos bajos en esta fila número 7. Llegamos al punto número 15. Y antes de cerrarlo vamos a regresar a color arena. O sea, vamos a hacer cambio de color. Y regresamos al color arena que estábamos usando para la pancita. Esta. Vamos a jalar el hilo y lo vamos a traer hacia acá. Y cerramos. Así. Vamos a empezar a tejer la fila número 8. Quitamos nuestro marcador. Y vamos a empezar a tejer lo que está dentro del paréntesis. Hago el primer punto. Es el primer punto de la fila. Voy a tejer 4 puntos de inicio. 1, 2, 3, 4, y un aumento. Esto lo voy a repetir 3 veces. 4 puntos, un aumento. 4 puntos, un aumento. 3 veces. Es lo que está dentro del paréntesis. Hago la segunda vez. 4 puntos, un aumento. Es la segunda. Ahora voy a hacer la tercera vez. 4 puntos bajos. Hago 1, 2, 3, y 4. 4 puntos bajos, un aumento. Antes de cerrar el último punto del aumento, hasta el segundo punto del aumento, voy a hacer cambio de color a color verde. Cambiamos a color verde en el último punto del aumento. Y así ya tejí lo que está dentro del paréntesis que dice 4 puntos bajos, un aumento, x3. Es el número de veces que vamos a tejer después de la x, por eso dice x3. Ahora dejamos esta hebra así suelta, la de color arena, y continuamos tejiendo en color verde. Y vamos a empezar a tejer lo que está dentro del paréntesis, que es 4 puntos bajos, un aumento 3 veces. Ahora en color verde. Ya la hice una vez, hago la segunda vez, son 4 puntos, un aumento. Esta es la segunda vez, hago la tercera. 4 puntos, un aumento. Antes de cerrar el último punto bajo del aumento, vamos a hacer cambio de color a color arena. Agarramos nuestra hilaza y lo cerramos en color arena. Y vamos a tener un total de 36 puntos bajos en la fila número 8. Vamos a empezar a tejer la fila número 9. Vamos a quitar nuestro marcador y vamos a tejer 18 puntos bajos en color arena. Hago el primer punto. Y voy a tejer 18 puntos bajos en color arena. Mientras seguimos tejiendo, les recuerdo que me ayudan mucho dando me gusta al video. También compartiendo. Y también me ayudan mucho dejando un lindo comentario aquí abajo. También les invito a suscribirse para no perderse los siguientes videos tutoriales que van a estar en el canal. Tejemos el punto número 18, pero antes de cerrarlo. Antes de cerrar el punto vamos a regresar a color verde. Cerramos con hilo color verde y así hacemos cambio de color. Y continuamos tejiendo en color verde. Dejamos el hilo color arena suelto. Y seguimos tejiendo en color verde 18 puntos bajos. Estamos tejiendo 36 puntos bajos en total en esta fila número 9. Vamos a tejer el punto número 18 y vamos a hacer cambio de color. Antes de cerrar el punto regresamos a color arena. Así, hacemos cambio de color y vamos a empezar a tejer la fila 10. Esta hebra la vamos a tratar de que quede enfrente de la hebra verde de atrás. Para que no se note por la parte de la pancita de la ranita. Vamos a empezar a tejer la fila número 10. Y hacemos un aumento en el primer punto. Vamos a colocar nuestro marcador en el primer punto del aumento. Y ahí hice un aumento y ahora voy a tejer 5 puntos bajos. Esto es lo que está dentro del paréntesis. Hago 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos. Ahora voy a tejer otra vez. Un aumento. Y 5 puntos bajos. Esta es la segunda vez. Lo vamos a tejer 3 veces. Y vamos a tejer la última vez. Un aumento. Y 5 puntos bajos. Ya tejí lo que está dentro del paréntesis. Y ahora voy a tejer un aumento de puntos bajos. Hago un aumento, hago el primero y el segundo. Antes de cerrar el segundo punto del aumento voy a regresar a color verde. Así. Y tengo un aumento acá. Y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos en color verde. 5. Ahora vamos a tejer lo que está dentro del paréntesis color verde. Y vamos a tejer un aumento. 5 puntos bajos 2 veces. Voy a hacer la primera vez. Y ya tejí un aumento, 5 puntos bajos. Y lo vuelvo a tejer. Aumento. 5 puntos bajos. En total tendremos 42 puntos bajos en esta fila número 10. Antes de cerrar el último punto vamos a hacer cambio de color a color arena. Vamos a regresar a color arena. Y cerramos el punto. Vamos a iniciar a tejer la fila número 11. Y vamos a tejer 23 puntos bajos en color arena. Un punto en cada punto. Son 23 puntos bajos en color arena. Quitamos marcador. Hacemos el primer punto. Colocamos de nuevo nuestro marcador porque estamos tejiendo en espiral. Y así continuamos tejiendo hasta tener 23 puntos bajos en color arena. Y así continuamos. Y así continuamos. Y así continuamos. Amén. Vamos a realizar el último punto número 23 en color arena y antes de cerrarlo regresamos a color verde, hacemos cambio de color y ahora vamos a tejer 19 puntos bajos en color verde. Vamos a realizar 19 puntos bajos en color verde. Ya vamos a realizar el punto número 19 en color verde y antes de cerrarlo vamos a hacer cambio de color a color arena. Y ahora vamos a repetir este mismo procedimiento de tejer 23 puntos bajos en color arena y 19 en color verde, lo vamos a repetir de la ronda 12 a la 14. Van a ser rondas de 42 puntos bajos en cada fila, recuerda hacer los cambios de color de la forma que lo realizamos. De la fila 12 a la 14. Aquí ya terminé de realizar mis filas, ya estoy en la fila 14 y de esta forma se está viendo ya el cuerpo de nuestra ranita. Recuerda que en el último punto de la fila 14 hacemos cambio de color a color arena. Vamos a empezar a tejer la fila número 15, quitamos marcador y vamos a realizar lo que está dentro del paréntesis que son 5 puntos bajos. Hacemos el primer punto, colocamos nuestro marcador y vamos a tejer 5 puntos bajos de inicio. Ya tejí los 5 puntos bajos de inicio y ahora voy a tejer una disminución. Esto lo vamos a repetir 3 veces, es lo que está dentro del paréntesis. Hacemos, ya son 5 puntos bajos, una disminución. Y repetimos, 1, 2, 3, 4, 5, y disminución. 5 puntos bajos, disminución. Esta es la segunda vez. Ahora vamos a tejer la tercera vez. 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, y 5. Y disminución. Ya terminamos de realizar lo que está en el paréntesis. Y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos en color arena. Hacemos 1 y 2. Antes de cerrar el último punto, regresamos a color verde. Y así hacemos cambio de color. Y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, y 3. Y ahora vamos a tejer una disminución. Y ahora vamos a tejer lo que está dentro del paréntesis, que son 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, una disminución. Lo repetimos otra vez porque dice que es X2. Hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y terminamos con una disminución. Antes de cerrar esta disminución, vamos a regresar a color arena. Cerramos con el color arena. En total vamos a tener 36 puntos bajos en esta fila número 15. Vamos a empezar a tejer la fila número 16. Y vamos a tejer 20 puntos bajos en color arena. Hacemos el primer punto. Y vamos a tejer 20 puntos bajos en color arena. Coloco de nuevo mi marcador, ya hice 1. Y continuamos tejiendo hasta tener 20 puntos bajos. Si llegaste hasta aquí, te recuerdo que me ayudas mucho 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 dándole me gusta al video. Y también suscribiéndote para que no te pierdas los siguientes tutoriales. Deja un lindo comentario para saber que te está pareciendo este tutorial. Antes de cerrar el punto número 20, vamos a regresar a color verde. Hacemos cambio de color a verde. Y ahora vamos a tejer 16 puntos bajos en color verde. 16 puntos bajos. En total tendremos 36 puntos en esta fila número 16. Y ahora vamos a tejer 16 puntos bajos en color verde. Vamos a terminar el último punto. Y antes de cerrarlo, vamos a hacer cambio de color a color arena. De esta forma, cerrando. Ya terminamos de tejer la fila número 16. Y vamos a iniciar a tejer la fila número 17. Y vamos a iniciar con una disminución. Vamos a hacer una disminución. En el primer punto. Colocamos nuestro marcador. Y ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. Vamos a realizar lo que está dentro del paréntesis. Que es disminución 4 puntos bajos 3 veces. Disminución 4 puntos bajos 3 veces. Vamos a iniciar. Ya terminé de realizar lo que está dentro del paréntesis que es disminución 4 puntos bajos 3 veces y ahora voy a hacer una disminución. Y antes de cerrar esta disminución voy a regresar a color verde o sea voy a cerrar esta disminución con hilo verde. Y ahora vamos a continuar tejiendo en color verde y vamos a tejer 4 puntos bajos. Hago 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a tejer lo que está dentro del paréntesis que es disminución 4 puntos bajos. Lo vamos a tejer 2 veces. Disminución 4 puntos bajos. Antes de cerrar el último punto que es este vamos a regresar a color arena cerramos este punto con hilo color arena. En total vamos a tener 30 puntos bajos en esta fila número 17 y vamos a empezar a tejer la fila número 18 y vamos a iniciar con una disminución. Vamos a tejer lo que está dentro del paréntesis que es una disminución. Coloco mi marcador y 3 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Disminución 3 puntos bajos. 3 veces. Ya realicé la primera, ahora voy a hacer la segunda vez que es una disminución, 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ya hice la primera, la segunda y ahora hago la tercera. Disminución. 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Antes de cerrar el último punto, el número 3, vamos a regresar a color verde. Cerramos en color verde. Y ahora vamos a realizar una disminución aquí. Hacemos una disminución. Y vamos a tejer 3 puntos bajos. Estamos realizando lo que está dentro del paréntesis color verde. Esta hebra color arena ya la podemos cortar porque ya no la vamos a usar. Vamos a ir escondiéndola conforme tejamos. Ya hicimos una disminución. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Estamos tejiendo lo que está en color verde y en el paréntesis. Ahora sigue la segunda vez que es disminución. Disminución, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Esta es la segunda, vamos a tejer la última y tercera. Disminución y 3 puntos bajos. Que son estos que nos quedan. 1, 2 y 3. En total tendremos 24 puntos en esta fila número 18. Aquí en la pantalla te voy a dejar escrito el patrón de la ronda 19 a la 21. En la ronda 19 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución así en toda la fila hasta tener 18 puntos bajos. En la ronda 20 vamos a realizar 1 punto, una disminución así en toda la fila hasta tener 12 puntos bajos. Y en la ronda 21 vamos a realizar 6 disminuciones. Antes de llegar a la fila 20 puedes ir rellenando ya tu ranita con relleno de peluche o nube esfera. Ve rellenándola muy bien para que tenga la forma bonita que deseamos que tenga esta linda ranita. Puedes pausar para tejer con calma. Yo aquí ya terminé de tejer mis filas, ya estoy hasta la fila 21. Voy a cortar hilo, jalo y voy a cerrar el cuerpo de mi ranita con ayuda de una aguja. Vamos a usar una aguja y vamos a ir pasando nuestra aguja en medio de los puntos. Así de esta forma. En medio de los puntos de cada uno son 6. Vamos a pasarlo, jalamos y hacemos un pequeño nudo para que no se abra el cuerpo de nuestra ranita. Así puedes hacer un nudo o dos como gustes. Y escondemos la hebra que sobra por el cuerpo de la ranita. Así, jalamos y escondemos. Vamos a cortar y de esta forma terminamos de realizar el cuerpo de nuestra ranita. Miren que preciosa está. Uy, está muy linda sus cambios de colores. Su pancita, recuerda que la puedes hacer de hilo o la puedes hacer de estambre sintético. Miren que bonita está esta ranita. Terminamos el cuerpo. Brazos. Vamos a empezar a realizar la primera mano de nuestra ranita y vamos a realizar 3 piezas iguales. Vamos a hacer en la primera ronda un anillo de 4 puntos bajos y en la ronda 2 una vuelta de 4 puntos bajos. Vamos a repetir esto en 3 piezas iguales. En 2 vamos a cortar hilo y en la tercera vamos a continuar tejiendo. Ahorita voy a realizarlo con estambre sintético para que no se vea tan pequeñita la manita. Y para que ustedes puedan ver bien como tejo esta mano. Vamos a cortar hilo en 2 piezas y en esta tercera vamos a continuar tejiendo. Vamos a tomar uno de los dedos donde cortamos hilo y lo vamos a unir en este donde dejamos la hebra larga para seguir tejiendo. Puedes tomar cualquier punto para unir. Cualquiera de los puntos. Vamos a unir con un punto bajo. Así de esta forma hacemos un punto para unir estos 2 dedos. En este punto de unión va a ser el primer punto de la fila número 3. En este vamos a colocar nuestro marcador. Recuerda que cada dedito hicimos un anillo en la fila 1 y en la fila 2 hicimos una vuelta de 4 puntos bajos. Así que vamos a iniciar a tejer la fila número 3. Ya hice un punto y ahora voy a tejer otro punto en este segundo dedito. Ya vieron? Fue un punto de unión que sería el primero de la fila y luego un segundo punto en este segundo dedito. Vamos a tomar el dedo número 3 y vamos a unirlo con un punto en cualquiera de los puntos que tiene. Unimos con un punto, un punto bajo. Ya hicimos un punto y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos más. En total van a ser 4 puntos bajos en este tercer dedito. Hice 3 y 4. Cada dedito son 4 puntos. Así que este dedito ya tejí todos los puntos que tiene. Son 4 y ahora voy a dar vuelta para tejer ahora otra vez en el segundo dedito. Recuerden que ya tejimos 2 puntos en el segundo. Y ahora vamos a tejer los otros 2 puntos bajos del otro lado del segundo dedito. Vamos a tejer 2 puntos en el segundo dedito. Que serían los 2 que hace falta por tejer. Hacemos 1 y 2. Ya tejimos todos los puntos del segundo dedito. Pero ahora del otro lado tejimos 2. Y ahora nos queda este dedo que sería el dedo de inicio. En este dedo no hemos tejido ningún punto. Así que vamos a tejer 4 puntos bajos en este dedo que tenemos aquí. Vamos a tejer un punto para unir. Hacemos 1, 2, 3, y 4. Y así ya terminamos de unir los 3 deditos. En total tendremos 12 puntos bajos en esta fila número 3. Estas hebras que nos quedan las puedes ir escondiendo conforme tejas o las cortas. Aquí te voy a dejar una imagen donde te muestra como tejer. En el primer dedo hacemos 2 puntos bajos. En el segundo hacemos 4. Después tejemos de nuevo 2 puntos bajos en el segundo. Y terminamos con 4 puntos bajos. En total son 12 puntos. Vamos a empezar a tejer la fila número 4 de la manita. Y quitamos nuestro marcador y vamos a tejer una fila de 12 puntos bajos. Vamos a tejer 12 puntos bajos en esta fila número 4. Y hasta esta Maintenant. En total en la fila número 5 de la manita. Y vamos a empezar a tejer la fila número 4 y vamos a empezar a tejer la fila número 5. Aquí vamos a tejer 6 disminuciones en toda la fila. Vamos a hacer 6 disminuciones. Aquí entre los deditos nos va a quedar como unos orificios. Estos orificios los puedes cerrar o los puedes dejar así. Si los dejes con hilo de algodón no se va a notar, va a estar muy pequeño esos orificios así que no hay necesidad de cerrarlos. Pero si haces tu ranita con estambre sintético si se va a notar y puedes utilizar tu aguja y cerrarlo con unos puntitos. Vamos a continuar tejiendo la fila 5 y vamos a tejer 6 disminuciones. Gracias. Gracias. Terminamos de tejer la fila. Número 5 con 6 disminuciones y ahora vamos a tejer de la fila 6 a la 15 vamos a tejer 6 puntos bajos en cada fila. De la fila 6 a la 15 vamos a tejer 6 puntos bajos en cada fila. Y aquí yo ya realicé mis filas, ya estoy hasta la fila número 15 y de esta forma se ve la mano de mi ranita. Vamos a realizar dos manos iguales, yo aquí la realicé con hilaza de algodón y esta grande está hecha con estambre sintético, miren la diferencia de tamaños, pero es el mismo patrón. Vamos a realizar las piernas de nuestra ranita y voy a realizar la primera y vamos a usar el mismo patrón de la fila 1 a la fila 5 de la mano. Es la misma forma de unir los deditos, vamos a realizar el mismo patrón de la 1 a la 5 de la manita, puedes regresar, poner pausa y regresar donde hicimos las manitas y así ver el patrón. Vamos a empezar a realizar la fila número 6 y en esta fila número 6 vamos a realizar 2 puntos bajos, hago el primero, coloco mi marcador en el primer punto, hago el segundo, así ya tengo hechos 2 puntos, 2 puntos, un aumento. Esto lo voy a repetir en la fila que serían 2 veces. Aumento, esta es la primera vez y ahora voy a tejer otros 2 puntos y aumento en el último, en total vamos a tener 8 puntos bajos. De la fila 7 a la 14 vamos a tejer 8 puntos bajos en cada fila, vamos a realizar 8 puntos bajos en cada fila de la 7 a la 14 y yo aquí ya lo tejí, así se ve nuestro inicio de nuestras piernitas, se parece más o menos a las manitas, pero no. Vamos a realizar la fila número 15, quitamos nuestro marcador y vamos a realizar 4 disminuciones en toda la fila, 4 disminuciones. 5 disminuciones. 6 disminuciones. 5 disminuciones. 5 disminuciones. Terminamos de realizar las 4 disminuciones y ahora vamos a tejer la fila número 16 y en esta fila número 16 vamos a tejer 4 aumentos, vamos a hacer 4 aumentos y en total vamos a tener 8 puntos bajos en esta fila número 16. Gracias por ver el video. Terminamos de realizar los 4 aumentos y vamos a tejer de la fila 17 a la 22 vamos a tejer 8 puntos bajos en cada fila de la fila 17 a la 22. Filas de 8 puntos bajos. Aquí ya terminé de tejer mis filas ya estoy en la fila número 22 voy a cortar hilaza y voy a dejar suficiente para luego coser al cuerpo. Vamos a tejer 2 piernas iguales yo aquí ya la hice con hilaza de algodón ven el tamaño varía si lo haces con hilaza de algodón o estambre sintético. Vamos a realizar 2 piernitas y 2 manitas como yo estoy haciendo la de algodón así se ve también luego hice una ranita de puro estambre sintético. Ahora vamos a hacer esto en las 4 piezas en las 2 manos y en los 2 pies vamos a agarrar alambre o también puede ser limpia pipas y lo vamos a colocar por dentro de las manos y de los pies. Esto es para darle flexibilidad a las manos y se puedan doblar de esta forma también los piecitos de esta forma. Si no tienes alambre que se usa para manualidades también puedes utilizar limpia pipas que también es para manualidades cualquiera de los dos puedes utilizar. Como aquí veo que está muy pequeño mi orificio voy a ayudarme de un palito o unas pinzas para abrir muy bien y así poder colocar el limpia pipas dentro de mi tejido. Ya que esté adentro mi limpia pipas o mi alambre voy a cerrar con ayuda de mi aguja voy a cerrar muy bien todos los puntos. Esto lo voy a repetir en las 4 piezas en las 2 manos y en los 2 pies. Y así terminamos de cerrar nuestras piernitas y también nuestras manitas. Aquí ya los tengo terminados. Aquí están las manitas y listo ya tenemos casi terminada la ranita. Ahora vamos a realizar lo que sería la sonrisa o la boquita de nuestra rana. Ahora vamos a tomar el cuerpo. Vamos a empezar a trabajar en el cuerpo y vamos a hacer la sonrisa o la boquita de nuestra ranita. Vamos a trabajar en estas hebras que dejamos en la fila número 7 del cuerpo. Giramos nuestra ranita y empezamos a tejer. En estas hebras donde hicimos puntos blog vamos a introducir nuestro crochet de esta forma. Fíjate muy bien en el video. Introducimos nuestro crochet y vamos a tomar hilaza de color verde. El mismo que usamos para el cuerpo de nuestra ranita. Vamos a tomar y vamos a unir hilo con una cadena. Así. En el primer punto blog. Así de esta forma. Y vamos a tejer en el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente punto bajo. En el siguiente punto blog. Esta hebra la vamos a dejar suelta. No la vayas a esconder conforme vayas tejiendo. Si no la dejas suelta. Hacemos un punto bajo en el siguiente punto blog. Hacemos otro punto. Son ya dos puntos bajos. Y tres puntos bajos. Tres puntos bajos en los siguientes puntos blog. Ahora vamos a tejer dos medios puntos altos seguidos. Hacemos un medio punto alto. Hacemos el segundo medio punto alto en el otro punto blog de la ronda. Ya son dos puntos medios altos. Ahora vamos a tejer tres aumentos de puntos altos. Es decir, dos puntos altos en un solo punto. Hago el primero. Ya hice el primer aumento de puntos altos. Hago el segundo aumento de puntos altos. Y ahora hago el tercer aumento de puntos altos. Ahora vamos a tejer dos medios puntos altos. Hago el primero. Y el segundo. Uno en cada punto. Son dos medios puntos altos. Y ahora voy a tejer tres puntos bajos. Uno. Dos. Y tres. Y vamos a terminar con un punto enano o punto deslizado aquí en el último punto blog. Vamos a jalar hilo y cortamos. Ahora estas hebras que nos quedan sueltas las vamos a esconder por la parte de atrás del cuerpecito. Miren, así debe de quedar la boquita de tu ranita. ¿Ya vieron? Vamos a tomar nuestra aguja y escondemos. Pasamos por detrás nuestra aguja y sacamos nuestra hebra. Hacemos lo mismo del otro lado. Agarramos la hebra y nuestra aguja y lo pasamos por detrás. Vamos a procurar sacar nuestro hilo donde sacamos el otro. Salamos y hacemos un nudo para que no se vaya a soltar nuestro tejido. Y cortamos el sobrante y escondemos. Y de esta forma terminamos lo que es la sonrisa de nuestra ranita. Miren que linda. Vamos a colocar los ojos de nuestra ranita. En este caso yo hice la ranita pequeña de 15 centímetros. Así que voy a usar ojitos de seguridad de 12 milímetros. Si tú haces la ranita más grande con estambre sintético vas a usar ojitos de 1.7 centímetros. Vamos a contar. Vamos a colocar nuestros ojitos aquí en las esquinas de la carita. De la cabeza de nuestra ranita. Aquí arriba es donde hicimos las cadenas de inicio de la cabeza o del cuerpo. En esta, ¿se acuerdan? Estas esquinitas. Vamos a realizarlo a colocarlos aquí. Tres rondas de la boquita hacia arriba. ¿Ya vieron? Pueden pausar para ver muy bien donde voy a colocar el ojito de mi ranita. Vamos a colocarlo. Uno, dos, tres. Entre la tres y cuatro hacia arriba. Pero que esté en la esquinita. Fíjate que esté en el mismo nivel para que los dos ojitos estén bien cuadrados. Hacemos un orificio con ayuda de nuestra pinza. Y ahí colocamos nuestro ojito. Puedes utilizar pegamento caliente o pegamento multiusos para colocar los ojos. Vamos a guiarnos de las cadenas de aquí arriba donde iniciamos. En las esquinitas. Abajito va cada ojito. Aquí hay una esquina, acá hay otra. Y aquí coloqué los ojitos de mi ranita. Y así se ve. ¡Qué linda! Ahora vamos a colocar los bracitos. Y los bracitos los vamos a colocar aquí. De donde empieza... Aquí debajo de la sonrisa. Tres rondas hacia abajo. Una, dos, tres. Entre dos y tres. Acá. Y los colocamos a los lados. Aquí coloco una manita. Y ahora voy a colocar la segunda manita. Asegúrate que esté bien lineada. Voy a acomodar. Así. Pongo la segunda manita. Una, dos. Entre lados. Tres rondas hacia abajo donde está la boquita. Y me aseguro que las dos estén en la misma posición. Así. Ayúdate de alfileres para que puedas coser con más facilidad los brazos de tu ranita. Aquí ya terminé de coser los dos bracitos. Y así se deben de ver tus brazos bonitos. Miren que bonito está quedando. Ahora vamos a colocar los pies. Y los pies de mi ranita los voy a colocar aquí. Fíjate muy bien. Vamos a darle forma. Y voy a tomar el cuerpo. Y los voy a poner aquí entre las esquinas. En esta esquina donde ya dejamos de tejer en color arena. En estas. Ahí vamos a colocar cada piecito. En esta esquina va a ir. Un piecito. Voy a colocarlo con ayuda de un alfiler. Pero aquí en esta esquina donde hace el cambio de color. Y ahora el otro piecito lo voy a colocar del otro lado. Guíate muy bien aquí de los cambios de colores. En este. Aquí voy a colocar la otra piernita. Me ayudó de alfileres para tejer con mayor facilidad. Cosemos las piernitas. De esta forma. Y así hemos terminado ya nuestra ranita. Nuestra ranita de piernas largas. Miren que linda. Aquí hay tres versiones. Está en color verde fuerte. Está esta grandísima. En color azul agua. Y también en color menta. Miren que hermosa están. Recuerden que las tres están hechas con el mismo patrón. Solamente que una está hecha con hilo. Y al otro con estambre sintético. Miren que lindas. Amigos si hacen este tutorial. O cualquier tutorial del canal. No olviden etiquetarme en mis redes sociales. Como Samyelena Amigurumis. Me encuentras en Facebook, Instagram y también en Tik Tok. Me ayudas mucho dejando un comentario aquí abajo. También dándole un like. Y suscribiéndote. Ya mero vamos a llegar a los 100. Y también déjame un comentario. Que ropita te gustaría que les hiciera a estas lindas ranitas. Nos vemos para la próxima. Pero sin antes dejarte aquí unos dos videos que te pueden gustar. También el botón de suscribirte. Dale me gusta, comparte, dejo un comentario. Gracias amigos. Nos vemos para la próxima. Bye.